Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. UCES Los Pumas se preparan para disputar el cuarto partido del Rugby Championship 2014, donde sufrieron derrotas contra los Springboks en dos oportunidades y la semana pasada ante los All Blacks. El entrenador Daniel Aurcade dispuso de tres variantes para visitar a los Wallabies el próximo sábado a las 7 y 5 horas de la mañana a Argentina, una obligada por la suspensión que le dieron a Tomás Labanini. Los otros que saldrán son Horacio Agulla y Lucas González Zamorosino, los dos wing de la Argentina. Ingresarán en los Pumas Manuel Montero y Juan Imoff por los costados, más Matías Alemano en lugar de Labanini. También habrá modificaciones en el banco de suplentes, ya que Benjamín Macome, Jerónimo de la Fuente y Bruno Postiglioni estarán en lugar de Lucas Noguera Paz, Santiago González Iglesias y Alemano titular. El historial entre Argentina y Australia cuenta con 21 partidos entre sí y es el equipo con el que los Pumas tienen el mejor récord. Son cuatro triunfos, un empate y 16 derrotas. Así los 15 para el choque del sábado serán. Ayer Zagrevie Herrera, Galarza Alemano, Leizamón Fernández López Senatore, Leandajo Sánchez, Montero Hernández Bosch y Mofi Tuculet. Leandajo Sánchez, Unión Fernández Bosch y Mofi Tuculet. Unión Fernández Bosch y Mofi Tuculet. El Chico de Marta